Producciones Lavasori presenta. ¿Los discursos preparados y proporcionados por la sociedad Watchtower a sus miembros testigos de Jehová no terminen en manos de sus acusadores o detractores? Estimados testigos de Jehová y público en general. A continuación pueden ver en pantalla la página 3 del Ministerio del Reino del 5 de abril del 2010 que dice curiosamente lo siguiente. Juzguen por ustedes mismos su contenido. Sección de preguntas. ¿Deberían los testigos de Jehová hacer circular grabaciones o transcripciones de discursos? Los discursos bíblicos nos animan y fortalecen, Hechos. 15-32. Por lo tanto, es natural que queramos transmitir su animador contenido a quienes no pudieron escucharlo. Con los adelantos modernos, un discurso puede grabarse y distribuirse de manera casi instantánea. Hay quienes tienen una colección de discursos grabados, incluso de hace bastantes años, y con la mejor intención los prestan o graban para sus amigos. Otros han creado sitios de internet y han puesto discursos a disposición de todo el que desee descargarlos. Por supuesto, no hay objeción a que alguien grave discursos para uso personal o para los miembros de su familia. Además, los ancianos pueden encargar que se haga para los hermanos de la congregación que están enfermos y no pueden asistir a las reuniones. Sin embargo, hay razones de peso para que no hagamos circular transcripciones o grabaciones de discursos. Puesto que los discursos suelen prepararse teniendo en cuenta las necesidades locales, podrán malinterpretarse algunos puntos de un discurso que circulará de unos a otros, puesto que no conoceríamos el marco en que se pronunció. Además, sería difícil verificar quién y cuándo lo pronunció a fin de confiar en que la información esté al día y sea exacto, Lucas. 1-1 al 4. Y, por otra parte, hacer circular transcripciones o grabaciones de discursos podría llevar a algunos a dar o aceptar una atención y honra inapropiadas, 1 Corintios. 3-5 al 7. El esclavo fiel y discreto trabaja arduamente para proporcionar alimento espiritual en la medida correcta y a su debido tiempo, Lucas. 12-42. En ese alimento espiritual están incluidos los discursos que se pronuncian en las congregaciones de los testigos de Jehová y las grabaciones que pueden descargarse del sitio oficial de Internet www.jw.org. Podemos estar seguros de que el esclavo fiel y discreto y su cuerpo gobernante nos darán lo que necesitamos para estar firmes en la fe. Hechos 16-4-5. Nuestro Ministerio del Reino, Abril de 2010. La sociedad Watchtower ha aprendido de su pasado, y de cómo muchas grabaciones de sus discursos que han circulado libremente por todas partes, los han evidenciado ante el mundo entero como unos falsos profetas modernos y unos terroristas armagedónicos. Muchos vídeos que se muestran hoy en Youtube contienen extractos de discursos que fueron enseñanzas de la sociedad como verdades indiscutibles de Dios suministrados por su Hijo Jesucristo a su esclavo, y que resultaron ser, al poco tiempo, grandes mentiras reemplazadas con otras verdades, con la burda excusa de una nueva luz más brillante de entendimiento. Es por eso que la Watchtower, para evitar que se repita la misma historia de su pasado, está instruyendo a sus miembros con este artículo del Ministerio del Reino del 5 de Abril del 2010 Página 3, para que mantengan en buen recaudo sus discursos grabados para que no sean usados algún día en su contra por sus detractores, porque la sociedad Watchtower sabe muy bien que muchas de sus enseñanzas de hoy, llamadas como la verdad, no estarán vigentes nunca más dentro de unos pocos años más adelante. ¿Qué prefiere ser usted? ¿Acaso no un hombre inteligente? ¿O más bien un burro empecinado y fanático? Es hora de hacer las maletas, subirse a un cohete para salir disparado lejos, pero muy lejos de la suciedad Watchtower, bla bla un truco, y decirle a su puerco engordante, hasta la vista B y B.